Mis amigos, bienvenidos a su segmento al día, dentro de su programa favorito de todos los domingos SOS hoy. Recibimos una llamada cuando estamos haciendo la introducción del programa, donde decíamos que en la reunión del comité político, es decir, en la plenaria del Congreso Extraordinario, se había llegado a, supuestamente se había llegado a un acuerdo entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leónel Fernández, y que se estaba hablando de reelección. La llamada que recibimos fue de señor Morrobel, quien es miembro del comité central del PDD, y vía telefónica él nos aclaró que no, que no había tal rumor y que él quería desmentirlo. Estamos esperando la llamada del señor Morrobel para que él mismo vía telefónica pueda conversar con ustedes y que el rumor no existe y que muy por lo contrario, ni hay tiempo, ni el presidente Danilo Medina tiene los votos para modificar la Constitución de la República en pro de que se pueda dar paso a otro mandato de Danilo Medina. El señor Morrobel, por favor, estamos esperando su llamada. Cuando usted lo considere pertinente, pues aquí estamos. Nuestro número de teléfono es el 646-870-3237. Repetimos, 646-870-8237. Se estaba hablando inclusive de que ya también se había pactado lo que era el 20% de las candidaturas dentro del PDD para las elecciones del 20%. ¿Me pueden llamar al señor Morrobel, por favor? 646-870-8237. Señores, por otro lado, en lo que el señor Morrobel nos llama, hay algo que sí ustedes deben saber y es que el presidente de Brasil acaba de decirle esta mañana que Nicolás Maduro no es quien manda en Venezuela sino aquellos que los rodean, ya que está rodeado de cubanos, de terroristas, de algo así, de los militares, etcétera, etcétera. Vamos a con esta llamada, a ver si le comunicamos con el señor Morrobel. Muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, caballeros. Mi nombre es bienvenido. Yo, 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 tengo un vehículo que llevo gente a trabajo. Bueno, y yo, desde lo que hablábamos de política, yo les decía que, señores, hace mucho tiempo, atrás, yo les decía, señores, eso es un gancho que tiene el presidente con todo el mundo. Y la gente cree que ellos, que ellos se van a dividir. ¿Cómo? Esa gente no se divide. ¿Por qué? Porque ellos saben que se dividen, ellos van a perder, y si ellos pierden, van a caer por un premio. Esa gente tiene que estar unido, obligado, es una obligación que tiene que estar unido, porque lo que han hecho esta gente, que se han robado, es increíble. Bueno, muchísimas gracias, mi señor, por su opinión. Entonces, eso decía el presidente de Brasil esta mañana, sobre el caso de Venezuela. Sobre el caso del señor Donald Trump, que está más caliente que uno jarda, acabada de salir del horno. Él está diciendo que es totalmente asqueroso, que no es posible que a él se le lleve a un juicio político, ya que todo lo que ha hecho, lo ha hecho bien. Sin embargo, en el Congreso de los Estados Unidos, los demócratas no lo piensan así, como ustedes vieron. Vamos a interrumpir para hablar con entonces el señor Gregorio Morrobel. Señor Morrobel, muy buenas tardes. Saludos, saludos. Saludos a ti y a los amigos televidentes de tu importante programa. Gracias, señor Morrobel. Por favor, ¿quiere aclararnos el rumor del cual estamos hablando cuando estamos introduciendo el programa? Fíjate, como persona autorizada que soy, del proyecto López Fernández, aquí específicamente en Nueva York, escuché cuando tú dijiste que se acercaba un aprendimiento o un acuerdo en las dos partes, entre las dos partes del partido izquierdo, Rodolines, y que aparentemente, según tu información, es que todo gira a los acuerdos, el aprendimiento va a ir a la relación, o sea que tú planteabas como que la relación iba a ser la base primordial de este aprendimiento, de este acuerdo. Yo digo lo contrario. Esto fuente, parece que se dijeron los adversos a lo que va a suceder. Y es que ciertamente, a nadie le debe caber dudas, de que López Fernández tiene una posición bien sólida, bien firme, que viene articulando desde el mismo momento en el que se firmó el pacto, el pacto que dio origen en el Comité Político, que dio origen a que se llevara a cabo el procedimiento de la modificación de la Constitución para que el latino pudiera final de nuevo a veces, que estaba impedido. Luego de ahí, en su discurso dijo que se aferraba o se convertía en guardia de la Constitución. De ahí no ha parado hacia acá. Eso ha traído como consecuencia que diferentes sectores que ayer no veían como algo trascendente de lo que era la posición de López Fernández, indudablemente, que esa causa que habrá solido López Fernández en este momento hoy se ha hecho necesaria para todos los sectores que tienen interés en que nuestro país se mantenga el orden institucional que está establecido y que la Constitución garantiza que los acuerdos que se establecieron en base al artículo o al transitorio número 20, que el latino no puede optar nuevamente para la presidencia y también se lo ubicó por todos los miembros del Comité Político, eso deja claro que hoy, si nos vemos, nos podemos saber lo que es la realidad de lo que está pasando. En Santo Domingo se han dado varios encuentros donde frente al Congreso Nacional y en la Plaza de la Constitución, en San Cristóbal, así como en Santiago, que hoy se hizo un evento importantísimo de rechazo a la Constitución, pero ayer también se manifestaron aquí dominicanos comunitarios que dijeron su rechazo a la posible reforma constitucional. Eso se dice claramente que ya los sectores que empujan la reelección a través de una constitución del presidente Daniel Medina, de una reforma constitucional del presidente Daniel Medina, hoy están claros en que ya no es posible, no es viable, no hay manera de pasar esa reforma constitucional por cuanto primero no tienen los votos, segundo el tiempo no le da, y tercero que ya hay conocimiento de causa de que hay un rechazo casi unánime de la población dominicana, dominicana allá y dominicana en el exterior. Eso se dice que sí, ciertamente hay acercamiento para definir, ya hubo acercamiento para definir lo que fue en la plenaria el adecuamiento o la adecuación de los estatutos a la ley 3318 de los partidos políticos y agrupaciones. Entonces, en este caso, lo que te puedo decir es que ahora mismo lo que se está estableciendo como marco de referencia para un posible acuerdo es claro y evidentemente que Lionel será el candidato, porque lo otro sería algo que no tiene sentido. Lionel Fernández no va a ceder en su posición de que esa constitución no se toque nueva vez para un beneficio de un grupo, ni para un sector, ni para una persona. Y realmente lo que estamos viviendo es que ahora mismo todo lo que se está viendo es que Lionel Fernández va a ser el candidato y que los acuerdos que se están tramitando va a ser en la dirección de que el candidato sea Lionel Fernández, no lo contrario. Entonces, ¿por qué el entorno del presidente Danilo Medina afirma que sí tienen los votos, que sí tienen los diputados, entre ellos diputados del PRM, diputados del sector de Lionel Fernández, para que se llegue a la modificación de la constitución? Esto lo han dicho ellos a voces llenas. Y lo dicen casi todos los días y en programas de televisión. El mismo Peralta, que era administrativo de la presidencia, dijo que Danilo Medina tenía el 85% de la aceptación de la población para ir por una repostulación a la presidencia de la República. Entonces, ¿a qué se debe esa situación? ¿Para qué entonces se juntan y para qué entonces seguirle enchinchando sobre lo mismo si se sabe entonces que el presidente no va? ¿Por qué entonces el presidente Danilo Medina dice yo no voy a hablar de eso ahora, yo voy a hablar en un mes, dos meses? O sea, ¿por qué darle tanta larga a una situación si como usted dice, Lionel Fernández está cerrado, no hay tiempo según ustedes, y él no puede de ninguna manera agarrar y repostularse a la presidencia de la República? ¿A nadie le gusta que le maten el gallo en la funda? Todo el mundo sabe que esto es cuestión de última instancia sentarse a negociar o un aprendimiento donde se ponga la carta sobre la mesa. Y cuando tú ahí te sientas en esa mesa para discutir puntos donde tú quieres espacio, indudablemente que si tú vas ahí a ese escenario y vas débil, tú vas sin músculo, ¿qué mostrar? Entonces a ti te toca la peor parte. ¿Qué es lo que está haciendo el sector de Danilo Medina? Entendible por nosotros. Es que ellos están buscando la manera de, con aparatajes, hacer creer que todo, porque tiene poder, está en la dirección que ellos están apuntando. Y no es así. Lionel Fernández, recuerdo que nosotros en el 2011, a diciembre, estábamos recogiendo firmas. Aquella vez fueron alrededor de 27 senadores que levantaron la mano en ese evento, más 61 diputados. Y en ese entonces, todavía, ya eso fue en enero, que se tomó esa decisión en marzo, febrero, creo que fue, sí, febrero, faltando un año y algo para la selección. Entonces ahí Lionel dijo que no iba. Le entregó esa firma al candidato, al partido, para que se la llevara, se la dejara al candidato. Y con eso ganó la dinomanía. Lo que te quiero decir es, que ellos hasta el último momento van a estar diciendo que ellos tienen todos los votos. Pero si tuvieran los votos, no esperaran a último momento, cuando ya se le está agotando el tiempo, para ponerlo en práctica. No han podido porque no tienen los votos. Ellos, hay 106 diputados ahora mismo, de que están radicalmente buscando una reforma. Y otros que se están sumando. Y según pasan los días, y según se manifiesta la población a nivel nacional e internacional. Ellos lo que están en sí es, tratando de llegar a la meta de negociación, con músculo, para mostrar que tienen fuerza, y el poder es poder, como quiera que sea. Pero en este espacio, ahora mismo todo se la ha invertido. La que mejor le da un posicionamiento de posibilidad de modificar la Constitución, es un 68% en contra que la dio la Galo. Después de ahí, son 70 y pico por ciento de dominicanos que están rechazando. Y los sectores de poder, comenzando por la Iglesia Católica, por lo que son los poderes fásticos, pero también los empresarios, el CORDE, ANGE, jóvenes empresarios, todos están manifestando una posición clara, de que no quieren que se toque esta Constitución. La Constitución es el marco de garantía, de progreso, desarrollo y estabilidad. Si eso se viene violentando, y para otros, para beneficiar un grupito, entonces el país nuestro no va a alcanzar el desarrollo necesario. Estamos perfectamente de acuerdo, estamos perfectamente de acuerdo en lo que usted dice, disculpe que le te hablan encima de sus palabras. Se han subido a esta decisión, aquí no puede estar inventando, porque Fulanito Bidio hizo bien, que va a gobernar. Aquí han pasado tremendos gobiernos, buenos gobiernos, y se han ido de ahí tranquilos, porque están conscientes de asumir el poder, que juran por ocho años. Morrovel, por cuatro años, y con una opción de cuatro más. Entonces, en este caso, nosotros, lo que establecemos es que allí hay que cumplir los pactos, los acuerdos. Si tú firmas un contrato con un banco, y te prestan para pagar en diez años, tú no puedes, después que ya van nueve años, me estás pagando, decir, yo lo quiero pagar en veinte, y lo voy a pagar en veinte. Morrovel, Morrovel, esas son tus palabras, es decir, quisieran, pero no pueden. Sin embargo, ellos dicen que pueden y están en el poder, y ya ellos lo hicieron en una ocasión. ¿Por qué no hacerlo de nuevo? Es la pregunta del millón. A ti, muchísimas gracias por tus aclaraciones. A ustedes, mis amigos, seguimos. Gracias.